A ver, no existe, la voy a decir, que se siente, no existe, creo que le digo. No se ponga, mejor. Nos metemos a la presa y subimos las escaleras de nuestros acá, los de Majadón. Vamos a entrar por el pasillo y acá va a haber un salón en ese salón que va a ser muy tranquilo Vamos a seguir a esta soprasalona aquí Vamos a seguir a esta soprasalona aquí Vamos a seguir en ese lugar Vamos a subir 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 Pásala por Dios En cines creyendo en él 28 de diciembre, solo en cines Vamos a subir 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 Vamos a subir